Una colisión de vehículos menores con daños en camino a Panimávida con Villa María del Valle alertó sobre lo necesario de la precaución al conducir. Bomberos en Linales focalizó su llamado en vísperas del fin de semana largo de fiestas patrias en prevenir accidentes. La verdad que nos tiene bastante preocupado el aumento a nivel general en la comuna de muchos accidentes vehiculares. Por eso hacemos un llamado al autocuidado, a que utilicen los cinturones de seguridad, los respectivos sistemas de seguridad, las velocidades, respeten las velocidades, la señalética, los discopares, en general. Preocupa la seguidilla de colisiones y choques en esta ciudad y en particular en la zona, que la han convertido en una de peores estadísticas de siniestros viales. En los últimos accidentes la preocupación mayor es de los menores. Los menores nos están viajando en las sillas, en los sistemas de seguridad. Entonces hacer un llamado, como les digo, al autocuidado de la conducción, respetar todo lo que es señalética, el tránsito, las velocidades. Por ello es fundamental conducir a velocidad moderada, sin ingerir alcohol o drogas, con cinturón de seguridad y las sillas para los menores en el caso que corresponda. Nosotros como institución tenemos un plan de emergencia previsto, digamos, para este fin de semana largo, ¿cierto? 24-7, los cuarteles están activos, los tres cuarteles activos en caso de ser requeridos en cualquier tipo de emergencia. No descuidemos también el tema de los llamados estructurales, ¿cierto? La chimenea, pero principalmente preocupados por el aumento de los rescates vehiculares. El llamado es también a ser responsables con el manejo de fuego en caso de planificar asados y con las cocinas y artefactos eléctricos si se trata de los hogares.